tengo el reto de la tarde las dos son ahora ven un minuto y voy para el callejón como siempre espero que esté el cabrón seguimos por aquí después de que te estrellas ahora me cago en tus muertos en paga hijo de puta el cabrón va a venir me ha tirado un huevo y salió corriendo el hijo de puta me cago en todos sus muertos me cago en todos sus muertos y los de puta me cago en todo tu puta madre es el huevo que tú tienes hijo de puta venir corriendo tirando un huevo de lejos y salir corriendo maricona de mierda me cago en tu puta madre hijo de puta te vas a enterar cómo te cojas me cago en tus muertos eso es un huevo que tú tienes que ir a un huevo de lejos y salir corriendo como una maricona te vamos a sacar a las tripas hijo de puta